Muy buenos días, mi nombre es Yaru y bienvenidos a mi canal. Pensé que un buen tema para este primer video sería contar el origen de mi nombre, 25 centavos estudios. El nombre de mi canal, porque como ya dije, mi nombre es Yaru. Los que me siguen en Instagram desde hace tiempo ya saben por qué me llamo así, pero pensé que sería una buena idea contarlo en un video, así cada que alguien tuviese la duda pudiese revisar el video y saber el origen del nombre. Bueno, todo empieza cuando yo iba a la primaria. En esa época existían estos chicles que costaban 5 centavos y te venían con tatuajes, de esos que se llevan con el agua. Mis amigas y yo solíamos coleccionarlos porque habían algunos que te tocaban siempre y otros que eran súper raros y difíciles de conseguir. A veces tenía la suerte de que uno de estos tatuajes raros solía tocarte más de una vez y cuando eso pasaba nosotras solíamos regalarlos entre nosotras. No, mentira, solíamos venderlos entre nosotras. Así teníamos más plata y podríamos comprar más chicles y ampliar nuestra colección. Re buenas amigas éramos. Mente de empresaria desde la primaria. Increíble. Bueno, todo esto desencadenó una especie de moda entre las nenas de la primaria, que empezamos a vender cosas en los recreos. Más que nada estos tatuajes, también algunos stickers y pulseras que hacíamos nosotras mismas. En fin, un recreo pasé por uno de estos puestitos que tenían un par de mis compañeras de clase, que tenían las cosas en el piso. Y vi que lo que estaban vendiendo, además de todos los que les comenté, era una foquita rosa. Yo no sabía lo que era, pero la vi y me quedé embobada. Era como ¡Qué linda! ¡La quiero! Y me dijo que costaba 25 centavos. De lo que vendía era lo más caro. Y para mí en esa época 25 centavos era bastante. Fue hace mucho tiempo y yo era una nena de primaria. Piensen que en esa época el boleto de colectivo estaba 10 centavos y ahora está más de 20 pesos. Pero pese al precio, me la terminé comprando. Tenía miedo de que alguien más me la ganara y realmente la quería. Aunque no sabía lo que era. Cuando la compré, mi compañera me explicó que era un adorno de lápiz de grafito. No con esas palabras, obviamente. ¿Qué nena de primaria sabe que es un lápiz de grafito? Pero era un adorno de lápiz. Tiene un agujerito en la panza para que vos lo pongas en la punta del lápiz y así te lo decore. Yo, re contenta con mi foquita, la llevé a clases un par de días y después la dejé en mi casa. Tenía miedo de que se me perdiese. Cuando uno es chico o cuando va a la escuela en general se te suelen perder las cosas. Y era una foquita tan linda que no podía permitirme perderla. A esa foquita la llamé a 25 centavos, porque fue el precio al cual la compré. Y más o menos terminando la primaria conocí el anime. Y tenía este sueño de, cuando sea grande voy a hacer mi propio anime. Para hacer un anime necesitas un estudio de animación, así que yo iba a crear mi propio estudio. Tenía que pensar en el nombre y en el logo. ¿Qué nombre podía tener? 25 centavos. Y tendría el logo de mi foquita. En una moneda de 25 centavos. Ya tenía todo listo para empezar mi negocio. Pero en la secundaria me enseñaron a animar y me di cuenta de que es más difícil de lo que parece. Así que dije, bueno, un anime no, pero un manga sí. Después descubrí que el manga solo es de Japón y dije, bueno, un manga no, pero un cómic sí. Y el cómic, bueno, los que me siguen en Instagram ya saben, así que síganme en Instagram. Igualmente la idea del logo la seguí conservando y de hecho la llevé a cabo. El icono de mi canal es 25 centavos adentro de una moneda de 25 centavos. Que creo que es de Brasil, pero no estoy segura. Estuve googleando imágenes de centavos y encontré esa que me gustó. La usé como base y la modifiqué. No sé si las monedas tienen copyright, pero yo dejo constancia de que el modelo no es mío. Siguiendo con la secundaria, por esa época conocí el canal de Shapura Mary y ella estaba grabando esta saga de vídeos de cuadernos viejos. En las que, entre otras cosas, tenía historietas de ella con Kaito siendo esposos. Y yo quería hacer algo parecido conmigo y con otro personaje. Pero tenía que elegir cuál sería ese personaje, cuál sería mi compañero en estas historietas. Para este punto de mi vida yo ya no usaba lápiz de grafito porque no me gusta sacarle punta a los lápices. Y empecé a usar lápices metálicos, de estos que usan minas. Buscando en mi casa encontré uno que de adorno tenía un conejito negro vestido de verde. Y ya que yo usaba ese lápiz para dibujar, dije, bueno, que este personaje sea mi compañero. Van a ver que ese conejito negro vestido de verde es el que está al lado mío. Lo empecé a dibujar conmigo y le puse de nombre Migo por Amigo, solo que le quité la A, porque en estas historietas que yo hacía de mí misma, él era mi amigo, básicamente. Y a grandes rasgos esa sería la historia de mi nombre. 25 centavos es por la foquita rosa que está en mi icon y estudio era porque tenía la idea de hacer un estudio de animación. Además de que suena profesional. 25 centavos, estudio. Todo eso sumado a que cuando me creé mi Instagram y tenía pensado el nombre y cómo sería el icon, no quería que pensaran que yo era 25 centavos. O sea, que la forma en la que me represento sea la foquita, sino que ese era otro personaje. Así que pensé que agregándole el estudio también podía desvincularlo un poco de mi persona, de la representación de mí misma dibujada, por así decirlo. En la historia del nombre Migo no está incluido, pero siempre que me dibujo, nos dibujo a los tres juntos. A Migo, a 25 centavos y a mí. Porque ellos dos siempre estuvieron conmigo cuando yo dibujaba. Así que ahora que me dibujo, siempre los dibujo conmigo. De hecho pueden ver que el speedpaint es un dibujo de nosotros tres. Este dibujo es un especial por los 3000 seguidores en Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, les voy a dejar el link abajo en la descripción. Subo dibujos todos los días. Y para terminar quería hablar un poquito del proceso del dibujo. El boceto lo hice bastante rápido. Había hecho una idea antes en papel para saber más o menos cómo ubicar a cada personaje. Los pinté con el cubo de pintura. Yo suelo pintar todo en una capa. A veces pinto algo en otra capa, pero después lo termino fusionando todo en una. Y por último hago algunas sombras con el modo de capa de multiplicar y algunas luces con el modo de capa de suma. Yo uso Fire Alpaca para dibujar. Y no sé si en todos los programas de dibujo los modos de capa se llaman igual. Sé que todos o la mayoría tienen que multiplicar, pero creo que suma en algunos programas se llama luminosidad. Es básicamente lo mismo. Alrededor de los personajes puse un bordecito negro para tapar cualquier punto blanco del dibujo que pudiese quedar. Le agregue un texto y después usé algunos pinceles personalizados que o bien vinieron con el programa como el de las hojitas o bien hice yo misma como el de los brillitos. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Si les gustó pueden darle me gusta. Si quieren ver más pueden suscribirse y activar la campanita, así youtube les avisa cada vez que vaya a subir un vídeo. Pueden compartirlo, eso me ayudaría mucho a crecer. Y comenten qué les pareció el vídeo o sugerencias para próximos vídeos. Pueden seguirme en instagram y en webtoon. Sí tengo webtoon, de hecho tengo un cómic, también lo voy a dejar en la descripción. Ese va a ser el tema también para el próximo vídeo, si lo quieren ver. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por haberme escuchado y por haberme dado una oportunidad. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!